¿Qué pasa gente? Soy Kusten, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a Pokémon Rojo Fuego Episodio 2 Y bueno, recordemos que nos quedamos en ciudad plateada después de atravesar el bosque verde Y como os dije, he estado entrenando un poquito a mi Mankey, como veis está en nivel 14, ¿vale? Y luego también he atrapado a un Pikachu Y bueno, pues el resto que están ahí, bueno Había entrenado a Pikachu hasta nivel 16, lo he estado entrenando Pero ha habido un epic fail, se me ha cerrado el emulador y no he podido guardar Y pues me he quedado así, ¿no? Y ha sido un epic fail y me ha tocado mucho la moral Pero bueno, no pasa nada, luego lo entrenaré yo otra vez por mi cuenta Sin ningún tipo de problema Y bueno, una vez listos, que ya estamos listos, vamos a ver una cosita Kusten, no puedo comprar pociones, ¿vale? De todas formas da igual Bueno, quiero que me digáis una cosita en los comentarios Y es que, si queréis que ponga O sea, que haga lo que es la imagen del juego un poquito más pequeña Y ponga hacia los lados las medallas que llevo y el equipo que tengo en ese momento Así que bueno, ponedlo en los comentarios si queréis que haga eso Y bueno, vamos a empezar contra el entrenador que tiene aquí Creo que en el gimnasio antes de luchar contra él Y bueno, como veis tengo a Primic A Primic, joder, a Primic con A A Mikey ya con sus Con sus ataques de tipo lucha Vamos a hacer un golpe de karate Es muy eficaz No estoy seguro de que hace más daño Si golpe de karate o patada baja Vamos a probar ahora con una patada baja Me sale un Sandryu Claro, patada baja no le hace el mismo efecto Pero bueno Igualmente Es igual Vale, un Plitico Y ya está No debería de superar ningún tipo de problema Brock Así que vamos a por él Esto lo haremos Bien Mankey Vamos a ver Vamos a hacer una patada baja Eso es Dice de defensa Vale, es que se ha hecho un dice de defensa y aún así lo he matado O sea Es que el Mankey es totalmente de ataque Como veis tiene ataque 33 Defensa 22 Ataque especial 18 Defensa especial 21 Velocidad 27 O sea, es un Mankey que tiene muchísimo ataque físico Velocidad bastante también Y defensa Más que defensa especial y que ataque especial O sea, es el Mankey perfecto realmente Y bueno, ahora nos saca el Onyx Hacemos patada baja Un golpe de crítico Y se acabó Madre mía Mankey ganó la experiencia Derrote al líder Brock Perfecto Te he subestimado Como prueba de tu victoria Aquí tienes la medalla roja Gustemo tú La medalla roja Muy bien Es una medalla oficial de la Ica Pokémon Ahora que tus Pokémon sean mucho más fuertes Y la técnica del destino Poder ser utilizada en todo momento Gusten ganó 1400 Jens O lo que es eso Espera, lleva esto contigo Construo tú La MT39 De manos de Brock Creo que es Tumba rocas No sé cuál era Tumba rocas Correcto Poder lanzar rocas al rival Y bajar su velocidad Es una buena técnica Pero bueno Yo nunca la uso Porque a mí los Pokémon de tipo tierra Como que no Como que no me gustan Vale Pues una vez hecho esto Ya podemos ir a Bueno, antes de nada Voy a guardar Qué epic fail de antes Había subido a Pikachu Hasta nivel 16 O sea, no os lo perdáis Nivel 16 Voy a pillarme Unos repelentes Si hubiese aquí Bien Repelente ¿Cuánto puedo comprar? Cuatro Bueno, voy a comprar cuatro Porque ahora tenemos que entrenar Así que perfecto Vamos a poner a Pikachu el primero Dado que ya Monkey No nos vale para nada En cuanto a gimnasia se refiere De momento Y ahora nos dan las botitas Para que usted enta Y nos da las deportivas Bien, mamá Gracias, mamá Así ya no hace falta Que esté con el Si queréis O sea, si queréis No lo avanzo rápido ¿Sabes? Pero para mí es mucho más cómodo No sé si a vosotros Os gustará o no Qué coraje me da esto De verdad Qué coraje me da Porque es que tenía Pikachu Nivel 16 ya Y me lo debilitan, tío Joder Charmander Charmander Tal Fuera Voy a curar a Pikachu Porque es que Debo levelearlo Debo subirle de nivel Porque Porque el próximo gimnasio Es el de Misty Y realmente es necesario O sea, tengo que subirle de nivel Porque Son tipo agua Y me hace mucha falta A ver, Caterpie Pikachu Impacto bueno Perfecto Tiene más velocidad No me lo puedo creer, tío Otra vez Joder Madre mía Es que estoy subiendo A todas de nivel Menos a Pikachu, tío En serio, tío Bueno, ¿qué hago con Manky, tío? ¿Qué hago con Manky? A ver, Custen Piensa, no te ciegues No te ciegues Charmander Asco a Charmander Come on Eso es Es que así pasó Los combates En un pispás Vale Que no sé Lo que vuelvo a decir Es que a lo mejor Para vosotros es un poco Incómodo que haga esto Porque No disfrutáis tanto De la sensación del juego A mí Ya os digo que me da igual Si queréis que no juegue así Que juegue lento Pues nada Decídmelo en los comentarios Y sin problema Vale Vamos a ello Ratatá Este Por cojones Voy a hacerle un gruñido Vale, tío Es que no puedo, tío Es que no puedo Es que no lo puedo matar, tío Voy a sacar a Manky Y nada, tío De momento No puedo No puedo atacar Con Pikachu Por su propio pie Como quien dice A ver En teoría Vale No sé por qué Por qué hago esto Es que Tengo la cosa De que Pikachu Está a nivel alto De antes Y claro A ver Pikachu es imposible Que ahora gane a nadie En velocidad Por lo que Está en un nivel muy bajo Así que cuando Gane a estos entrenadores Eso es Vale Con este he luchado Vale Perfecto Pikachu Impactrueno Eso es Impactrueno Este sí lo puede aguantar Joder Justo le envenena, tío Bien Perfecto Perfectísimo Látigo Vamos a cambiar A Charmander Asquash Vamos a curarle A Pikachu Como es un Kakuna Volvemos a cambiar A Pikachu Y sin problemas Dado que este Solo hace defensa Y con este Podemos matar a Pikachu Y es Experiencia gratuita Free Exp Pikachu nivel 7 Vamos ya Un metaboz Perfecto Más experiencia gratuita O sea Que rabia En serio Os me ha dado una rabia Cuando he visto Pikachu nivel 5 Digo no puede ser Que lo tenía el 16 No puede ser Vaya hombre En Spearow Vale Pikachu debería Matarlo Perfecto Y ya está Además este Pikachu Que no os lo he enseñado Las stats De este Pikachu Vale Son también muy buenas Si os fijáis Tiene Defensa 10 Ataque especial 15 Velocidad 20 Y ataque físico 15 O sea Realmente Este Pikachu Te vale Tanto como Para ataques físicos O ataques especiales Es decir Te puede meter Una buena hostia Con una cola férrea O con un trueno Y tiene bastante velocidad Lo único que le falla Un poquito Es la defensa especial Pero bueno Realmente es un Pikachu De ataque A tope de power Pero Yo a Pikachu No lo voy a usar Vale Lo voy a usar Porque Lo quiero para Este gimnasio Porque es el único Pokémon De tipo eléctrico Que hay De momento En esta parte Del juego Luego Mi idea es Coger a Jolteon Que es uno de los Que más me gustan De tipo eléctrico En este juego Vale Impactrueno 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 Venga tío Con un placaje Me ha hecho eso En serio Claro Es que me ha hecho malicioso Ah Mankey Este a ser tipo No es tipo normal Me he confundido yo Vale Perfecto Mankey nivel 16 ¿Qué? Golpes furia No No quiero Me parece una tontería De movimientos Con nada Otra vez a curarnos Joder No paro de ir al centro Pokémon Madre mía Es lo que tiene Levelear ¿No? Levelear Levear Coño Vale Perfecto Epa Eeeh Eeeh Vale Vamos Vamos contra el Señor De los bichos Pikachu Nos hace un placaje Nos hace un placaje Y fijaos que ya no nos hace tanto daño Y un metapod Pues más experiencia gratuita Free experience Free experience Thanks 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 Vamos 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 Y ya está Pikachu Sube a nivel 10 A Pikachu Hay que subirlo por menos hasta nivel 24 Antes del gimnasio Así que Mira me saca un Ghibli Puff Este Este está jodido Me hace un canto Vamos a hacerle un látigo Que le faja la defensa Bastante Y así A ver si consigo que no me lo duerma Uno más Vale Ahora le hacemos un impact run Y debería morir Teóricamente Vale tío Es alucinante No me lo puedo creer tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Joder Bueno vamos a subir a Charmander Que está abajo de nivel Arra metal Perfecto Vale Por aquí hay más Pokémon salvajes Pero ahora mismo Hay Hay Spearows Y bueno realmente Esperaros Mira un Nidoran Pero no tengo Pokéballs No tengo Que pena Luego la atraparé Bueno vamos a dejar las batallas De momento contra ese Vamos a curar a Pikachu Yes Vale A ver Este es Este es un entrenador También este No Vale pues A ver Este es un entrenador No Vale pues Lo vamos a dejar aquí Y os voy a comentar Por qué Antes de entrar al Este va a ser un episodio corto Vale Ha sido por culpa De eso De no haber leveado A Pikachu Y pues como no me apetecía Otra vez volver a levearlo Pues he ido a grabar directamente Pero lo voy a dejar aquí Por la sencilla razón De que tengo que levear Por aquí un poquito Vale Subirlo hasta nivel 16 Por estas hierbas Con Pokémon salvajes Que tardarían 10 minutos Y a partir de ahí Ya nos metemos al monte Y ya salimos con Pikachu En un nivel 20 24 Para derrotar directamente Al líder de la gimnasia Sin tener que perder Entonces Pues bueno Lo voy a dejar aquí Vale Lo voy a dejar aquí En la entrada Del monte Mon este Aquí He comprado repelentes También para Para este sitio Y nada Lo dicho Espero que os guste la serie Sé que este capítulo No ha sido Un capítulo bueno Pero bueno Intentaré subir Pokémon Todos los días Intentaré compaginarlo Subiendo también Tengo que acabar el directo De Bioshock Tengo que Seguir subiendo La batalla por la Tierra Media Subir Amnesia Matching for Peaks Recordad Con mi cara He todo Asustándose Luego también quiero hacer Una especie de guías De Hearthstone Pero es que estoy liado Con los estudios Y también pues La verdad que Realmente entre semana Para lo único que me da tiempo Es para Para hacer streamings Y los fines de semana Llego cansado Y lo único que me apetece Es salir Estar Redes relax Y no me apetece mucho Ponerme a grabar vídeos Pero bueno Yo cuando me apetece Cojo grabo Y fuera Así que nada Decidme también Quiero saber Ponédmelo en los comentarios Si queréis el tema De las imágenes De medallas Y de equipo Pokémon O sea de Que aparezcan los Pokémon Que llevo en este momento En el episodio ¿Vale? Y hecho ¿Vale? Solo quiero que Que lo pongáis en los comentarios ¿Vale? Y nada Lo dicho Nos vemos en el próximo episodio De Pokémon O en Vegaioshock O en Amnesia O en Hearthstone O en la batalla Para la tierra media O en lo que sea Y ese Jigglypuff Que no se calla Así que nada Me callo la puta boca Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!